Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Soy Jesús Vélez y hoy es miércoles 14 de agosto del 2024. Estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Biden salista todo para presentar un nuevo headset de realidad virtual. La conversación entre Donald Trump e Elon Musk en X ha dejado muchas dudas. Y al parecer hay un algoritmo que predice enfermedades con un 98% de precisión mirando tu lengua. Pero antes... Google y el poder de la inteligencia artificial en los nuevos teléfonos Pixel. En su reciente evento Made by Google, la empresa de Mountain View ha lanzado una serie de nuevos dispositivos y mejoras de software que prometen llevar la experiencia del usuario a un nuevo nivel. Entre los anuncios más destacados se encuentra la nueva familia de smartphones Pixel 9, que incluye cuatro modelos, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL y el innovador Pixel 9 Pro Fold. Estos dispositivos presentan mejoras significativas en diseño y tecnología, como un chasis más duradero, cámaras avanzadas con un enfoque en el zoom óptico mejorado y la inclusión del procesador Tensor G4, que ofrece un rendimiento superior y una mayor eficiencia energética. Además, todos los modelos recibirán siete años de actualizaciones en software, subrayando el compromiso de Google con la longevidad de sus productos. Además de los nuevos teléfonos, Google presentó el Pixel Watch 3, que por primera vez estará disponible en dos tamaños, 41 y 45 milímetros. Este smartwatch ha sido optimizado para ofrecer una pantalla más brillante, con la inclusión de la tecnología OLED Actua y una serie de mejoras en la experiencia del usuario, como la detección automática del modo nocturno y nuevas funciones de fitness entradas en la carrera. Junto con este Pixel Watch 3, Google también introdujo los Pixel Buds Pro 2, que cuentan con un diseño más ligero y compacto, mejor cancelación de ruido y nuevas características impulsadas por IA, como la detección automática de conversaciones. Por último, Google destacó sus avances en software y servicios impulsados por su modelo de lenguaje Gemini Nano. Este modelo permite a los dispositivos Pixel interactuar de manera más natural con los usuarios, comprendiendo texto, imágenes, audio y hasta conversaciones en tiempo real. Entre las nuevas aplicaciones y servicios presentados, se encuentran Pixel Screenshot, una aplicación que organiza capturas de pantalla y permite interactuar con ellos a través de la inteligencia artificial, y la función Satellite SOS, que facilita la comunicación en emergencias cuando no hay señal de red. Con estos anuncios, Google reafirma su posición como líder en la innovación tecnológica, buscando adelantarse al lanzamiento del iPhone 16 de Apple y aprovechar la temporada de compras navideñas. Y en una conversación de dos horas con Elon Musk en la plataforma X, previamente conocida como Twitter, Donald Trump hizo una serie de afirmaciones cuestionables y falsas que, en su mayoría, no fueron desafiadas. Entre los temas abordados por Trump se encuentran la inmigración ilegal, el cambio climático y la inflación, temas recurrentes en su campaña presidencial. Sin embargo, sus declaraciones han sido verificadas y en varios casos se ha demostrado que están lejos de la realidad. Por ejemplo, Trump afirmó que el mayor peligro no es el calentamiento global, sino que el nivel del mar solo subirá una octava parte de una pulgada en los próximos 400 años. Sin embargo, los datos de la Organización Meteorológica Mundial indican que el nivel del mar ha aumentado en promedio 4,8 milímetros por año en la última década, superando con creces la predicción de Trump. Además, la afirmación del expresidente de que 20 millones de personas han cruzado la frontera ilegalmente durante la administración Biden también es exagerada. Datos oficiales muestran que las cifras, aunque altas, no alcanzan los niveles que Trump sugiere. En cuanto a la inflación, el expresidente declaró que el costo del tocino ha aumentado 4 o 5 veces desde que dejó el cargo, lo cual es falso. Según el Buró de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, el precio del tocino ha subido un 17% desde enero de 2021, no 4 o 5 veces, como afirmó Trump. A lo largo de la charla, varias de las afirmaciones del empresario fueron desmentidas por datos y estadísticas verificables, lo que subraya la importancia de contrastar la información en el discurso público. Por su parte, AMD ha completado la adquisición de Silo AI, el mayor laboratorio privado de inteligencia artificial en Europa, en una transacción totalmente en efectivo valorizada en aproximadamente 665 millones de dólares. Esta compra refuerza el enfoque estratégico de AMD en la inteligencia artificial, que la compañía ha declarado como su prioridad número uno. Con esta adquisición, los científicos e ingenieros de Silo AI se integran al equipo de AMD, aportando su experiencia en el desarrollo de modelos de lenguaje avanzados y su integración en soluciones críticas para clientes. El vicepresidente senior de AMD, Bamsi Bopana, destacó que la experiencia de Silo AI en el desarrollo e integración de modelos de IA mejorará directamente las soluciones de inteligencia artificial que AMD ofrece en sus plataformas. Los clientes de Silo incluyen grandes nombres como Alliance, Philips, Rolls-Royce y Unilever, y ahora seguirán utilizando la tecnología de AMD en sus aplicaciones de inteligencia artificial. Esta adquisición también fortalece el compromiso de AMD con el desarrollo de software de código abierto para el entrenamiento y las aplicaciones de IA generativa, alineando a la compañía con otros gigantes tecnológicos que han hecho de la inteligencia artificial su principal objetivo. Y se para fecha. Bydance ha confirmado que el próximo 20 de agosto será la fecha de lanzamiento en China del nuevo casco de realidad virtual de Pico, llamado Pico 4 Ultra. Aunque inicialmente se especuló que este evento marcaría el lanzamiento global del dispositivo, nuevos indicios en redes sociales sugieren que la presentación de este equipo fuera de China se realizará en una fecha posterior. Este nuevo dispositivo podría llevar el nombre de Pico 4S en otros mercados, dado que Bydance registró esta marca en marzo y se han encontrado íconos de controladores 4S sin anillo en el software de streaming Pico Connect para PC con realidad virtual. A lo largo del último año, varias filtraciones han ofrecido detalles sobre las posibles especificaciones del nuevo casco. Desde septiembre del año pasado, se han compartido imágenes de los nuevos controladores sin anillos de Pico en redes sociales chinas. Además, un informe de diciembre sugirió que Bydance había cancelado el desarrollo del Pico 5 debido a las bajas ventas del Pico 4, optando por lanzar una versión actualizada menos ambiciosa de esta versión. Filtraciones recientes indican que el Pico 4 Ultra podría utilizar el chipset Snapdragon XR2 Generación 2, similar al Meta Quest 3, pero con 12 GB de RAM en lugar de los 8 del dispositivo de Meta. También se espera que el casco soporte Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 según la certificación de un nuevo dispositivo Pico en Corea del Sur. Y a tenerle paciencia, un nuevo informe sugiere que la tan esperada Nintendo Switch 2 no llegará antes de abril del 2025, lo que prolonga aún más la espera para los fanáticos de la consola híbrida. Christopher Drink, jefe de GameIndustry.biz, mencionó en un episodio reciente del podcast GI Microcast que los desarrolladores no esperan que la nueva consola se lance durante el actual año fiscal, lo que coincide con informes anteriores de que Nintendo habría decidido retrasar el lanzamiento del nuevo hardware hasta 2025. Aunque los fanáticos esperaban un anuncio en un próximo Nintendo Direct, todo indica que la revelación de la Switch 2 podría postergarse hasta el próximo año. Nintendo no ha incluido nuevo hardware en su pronóstico para el año fiscal en curso, lo que refuerza la idea de que la Switch 2 aún no está cerca de su lanzamiento. A medida que la compañía se enfoca en vender otros 10 millones de unidades de la actual Switch durante la temporada navideña, y más allá, es posible que los jugadores continúen disfrutando de la consola actual cuando ésta entre en su noveno año. La Switch ya es la consola con más tiempo en el mercado sin un sucesor en la historia de Nintendo, lo que aumenta la expectativa por lo que será su próxima gran novedad. Tras la pausa, este algoritmo logra el 98% de precisión en predicción de enfermedades mirando la lengua. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Todos sabemos que un algoritmo de inteligencia artificial requiere manejar enormes cantidades de información para poder entregar resultados satisfactorios en distintos campos de la industria. Y en la medicina, esto es valiosísimo, sobre todo para la predicción de enfermedades. Ahora, un algoritmo ha logrado algo inusitado solo reconociendo la lengua del paciente. Investigadores de la Universidad de Australia del Sur y la Universidad Técnica de Oriente Medio han desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial que ha logrado una precisión del 98% en la predicción de diversas enfermedades mediante el análisis del color de la lengua. Este sistema de imágenes propuesto por los investigadores puede diagnosticar afecciones como diabetes, accidente cerebrovascular, anemia, asma, problemas hepáticos y de vesícula biliar, COVID-19 y una variedad de trastornos vasculares y gastrointestinales. Este modelo de IA fue entrenado utilizando 5.260 imágenes de lengua y en casi todos los casos pudo asociar correctamente el color de la lengua con la enfermedad. El sistema replica una práctica utilizada en la medicina tradicional china donde el color, la forma y el grosor de la lengua se analizan para detectar signos de enfermedades. Según el estudio, personas con diabetes tienden a tener una lengua amarilla. Pacientes con cáncer muestran una lengua púrpura con una capa gruesa y grasa y aquellos con accidentes cerebrovasculares agudos presentan una lengua roja de forma inusual. Los investigadores creen que en el futuro se podrá utilizar un smartphone para diagnosticar enfermedades de esta manera, lo que representa un método seguro, eficiente y asequible para el cribado de enfermedades, respaldando las prácticas modernas con conocimientos ancestrales. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 14 de agosto, pero del año 1940, John Atanasoff finaliza un documento clave que describe el Atanasoff Berry Computer, la ABC, una de las primeras computadoras digitales electrónicas. Desarrollada junto con Clifford Berry en la Universidad Estatal de Iowa, esta máquina fue diseñada específicamente para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas, utilizando aritmética binaria y eliminación gaussiana. Esta ABC introdujo innovaciones como el uso de tubos de vacío y memoria basada en condensadores, sentando las bases para el desarrollo de la computación moderna. A pesar de su importancia, el reconocimiento de Atanasoff como inventor del primer computador digital electrónico llegó solo después de una larga batalla legal que culminó en 1972, cuando se invalidó la patente del ENIAC, atribuida originalmente a Presper Eckert y John Muckley. Una réplica funcional de la ABC fue construida en 1997, conmemorando su lugar en la Historia de la Computación. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, miércoles 14 de agosto del 2024. No olvides suscribirte en YouTube y Spotify y seguirnos para más detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.